Es muy común escuchar a los entrenadores, a decirle a los jugadores ¿Tengan confianza en ustedes mismos? ¿Créanse la película sobre ustedes mismos? ¿O seguramente usted algún hijo, a su hijo, o alguna vez su padre, su abuelo, le habrá dicho Ténganse confianza? Créanse en usted, hijo, o usted le habrá dicho a algún empleado ¿Quiere que manda la película de tu hijo? Tiene que tener un poquito más de confianza Es una frase muy común Es una frase que escuchamos muchísimo Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo pudiéramos definir la confianza? ¿Y qué tal es importante en sus vidas? ¿Qué tal es importante en su vida y en la mía? Porque confianza es la conclusión a la que usted llega De aquello que usted considera que es capaz de hacer La confianza es una conclusión a la que usted llega De aquello que usted considera que es capaz de hacer Sea poco, sea más o menos, sea mucho Pero es su conclusión Yo siempre he dicho que uno puede tener la mejor recomendación El estudio en la mejor universidad Incluso el mejor traje, lucir el mejor perfume Pero si tú no crees que puedes hacerlo Difícilmente lo vas a hacer Pero lograr lo que uno se propone Está vinculado al cariño Y la confianza se comienza a consumir Cuando tú tienes conciencia de talento Eso es lo primero Amigos, se lo digo con todo el corazón Se lo digo desde lo que yo puedo saber En este momento en mi vida Lo que he podido vivir hasta ahora Cuando tú tienes conciencia de talento ¿Qué es tener conciencia de talento? Yo sé en qué yo soy bueno Yo sé que es lo que yo soy capaz de hacer Como también sabes Cuáles son las cosas en las que eres débil Porque yo te digo Tener conciencia de talento De saber en dónde tú eres fuerte Y dónde también tú eres débil Porque es muy normal Pero la confianza que la construye Tener esa conciencia de talento De saber Yo sé que en esto, en esto y en esto Yo puedo ser bueno y puedo competir Entonces, ahí me enfoco Y ahí me hago especialista Y ahí me hago el mejor Esa sencilla es fórmula Es poderosísima Porque cuando yo tengo conciencia De talento, después yo reconozco Que yo vine con algo instalado en mí Para los que somos cristianos Asumimos que somos creación de Dios ¿Sí? Fuimos creados Nos creó Pero Dios no Dios nos creó con una vida instalada Pero no desarrollada Porque Dios no iba a crear los glasañes Porque hubiese sido muy fácil Porque llegas a este mundo Y listo Ay, nací Y te siento Bueno Ya, no tengo que trabajar Qué fácil No Por eso es que Teniendo conciencia de talento Después viene el segundo paso ¿Cuál es? Trabajar el talento Pagar el precio Hacerlo fuerte Lo decía Michael Pior De una oportunidad No crean Que lo que ustedes me ven a hacer Es producto del azar Y del talento innato Hay un talento en mí Pero yo he trabajado muy duro Para convertirme en una persona Porque el hecho de que tengas talento No significa Que lo demás va a salir solo Al azar No Cuando tengo conciencia de talento Me comprometo Tercer paso Primero tengo conciencia de talento Luego Trabajo en el talento Es decir Lo desarrollo Lo formo Lo estructuro Me hago especialista Y en tercer lugar Me comprometo Con ese talento ¿Pero me comprometo a qué? A darlo todo Con respecto a lo que yo sé Que puedo hacer Cuando yo hablo de compromiso Es que En el momento de tu vida Que sientas miedo Por hacer algo Pero que tú sabes Que eres capaz de hacer Usted no va A claudicar ante el miedo Usted puede sentir miedo Yo puedo sentir temor Es muy natural Es muy humano Pero usted sabe Que va a salir al escenario De su vida Como salió Este joven Que acabamos de ver En el video ¿Qué dijo una de las muchachas Del jurado Con respecto a Kelly? Todo de ti Me gusta ¿Y qué destacó de él? Su confianza ¿Pero ustedes vieron La incapacidad de ese chamo? Se dan una cuenta Del poder del enfoque Del poder del enfoque Si él sale pensando Que tiene problemas En su cadera Si sale pensando Que tiene problemas En su brazo Si él sale Consciente Y enfocado En todas sus debilidades ¿Usted cree que él puede Subir con ese nivel De confianza? A hacer lo que hizo A eso me refiero Yo con el poder del enfoque Él sabe Que tiene una condición Especial Él sabe Que tiene debilidades Él sabe Que tiene condiciones En su cuerpo Atípicas Pero como desarrolló Una confianza Producto del amor De su familia Producto de lo que Él internalizó Producto de que Le enseñaron a enfocarse Él aprendió a enfocarse No en lo que no tenía Sino en lo que tiene Tiene la fuerza La parentía De pararse En su escenario Y cumplir su propósito Y su sueño de vida Que para él En este caso Que era Pararse a cantar Y ser un cantante Tu propósito De mí Seguramente De otro Pero sea cual sea El escenario En el que nos toque Presentarnos Debemos subir Con esa firmeza Debemos subir Con esa confianza La confianza Esta conclusión A la que tú llegas De aquello Que tú consideras Que eres capaz de hacer Ese muchacho Estaba convencido Había llegado A una conclusión De sí mismo Que él podía competir Cantando En un espectáculo Y en un show De esa característica Y por eso subió Y por eso Nos mueve el alma Ese chamba Porque a pesar De sus limitaciones Él no se detuvo Porque entonces La vida es así La vida al final Tiene que ver Con tomar decisiones Y con decidir El que me enfoco A veces yo digo Que la vida Es como El lugar dominó ¿Quién gana Es una partida de dominó? ¿El que tiene Las mejores fichas O el que sabe Mover mejor las piezas? El que sabe Mover mejor las piezas No sabemos Que es así ¿Cuántas veces No tienes tú Las mejores piezas Y dices Es imposible En teoría Que pierda? Pero como no tomó Las mejores decisiones Como no sabía Realmente jugar Y tener capacidad Estratégica Viene otro Que tenía Las peores piezas Que le voy a tocar Y no sé Cómo me sigan No te sigas Enfocando En lo que no tienes El tiempo De que te enfoques En lo que tienes Y saca de punta Saca de punta Lleva ese mensaje A tus hijos A tus nietos A tus sobrinos A tu familia A tu gente Deja de perder El tiempo En si eres O no es capaz De hacer Lo que te has propuesto Hacer Eres capaz ¿Para qué seguir Perder tiempo? Preguntándonos Si es nuestro tiempo Si podemos Si no podemos ¿Para qué perder Más tiempo en eso? Usted es capaz ¿Sabe por qué? Porque usted Es una capacidad Vas a ser capaz De alcanzar Y lograr Las cosas Que te propones Como gerente Como mujer Como hombre Como profesional Como ser humano Siempre y cuando Lo que decidas hacer Esté vinculado A tu talento Porque ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nos venden Esa idea De que lo que te propongas Lo puedes alcanzar No es cierto Porque si usted Se propone algo Que no está vinculado A su talento Por más esfuerzo Que usted haga No lo va a alcanzar Sea estratégico Por eso digo Primero Conciencia de talento ¿Qué es conciencia de talento? Saber ¿Qué es lo que yo Soy capaz de hacer? Es lo que llaman Conocerme Un futbolista élite Un mesbolista élite Para hablar del deporte Los que son élites Se conocen Cuáles son sus capacidades Hasta dónde pueden llegar Y hasta dónde no pueden llegar O sea Ellos saben Exactamente Qué es lo que En qué son fuertes Y en qué no son tan fuertes Y qué es lo que hace Una persona Astuta En ese sentido ¿A qué le saca provecho? A la fuerza A su fortaleza Todo le comienza a ser exitosa Todo le comienza a salir Cuando tiene conciencia De eso que tiene Pero si tú ya conoces Lo que eres capaz ¿Cómo desarrollas confianza? No podemos desarrollar confianza Cuando ni siquiera sabemos Qué somos capaces de hacer Pero repito No todo lo puedes alcanzar Tú puedes alcanzar Cualquier cosa Siempre y cuando Desde mi lectura Desde mi reflexión Que esté vinculada Totalmente Entonces no sigamos Perdiendo tiempo En el talento Que deseo tener Sino invierta su tiempo En el talento Que tiene Hay gente que Es un dogma Que va a ser Es un deseado Para hacer comida Por ejemplo Pero se empeña Pero se empeña Y quiere ser dogma Y pudiendo Haber hecho crecer Esa habilidad De hacer comida Y convertirse En la mejor No voy a decir Que perdió Su tiempo Pero nunca se hizo Un especialista Porque llevó Su mirada ¿A dónde? A otra Actividad En donde es buena Y nunca va a ser Un especialista Porque su habilidad Natural No se conecta Con eso Esta reflexión Que les estoy dando Es fundamental Para los que tienen hijos Para los que son Coaches Para los que son Gerentes Porque usted es Un potenciador ¿Qué dijimos nosotros Que era el principal Objetivo de ustedes Al salir de este seminario? Ir a potenciar Ir a optimizar A la gente Que lo va a ver Que la gente Sienta Que esta empresa Es un ecosistema En donde Al entrar Van a adquirir La mejor versión De sí mismos No permitas Que nadie se vaya De tu equipo de trabajo No teniendo Su mejor versión Mucho menos Que alguien se vaya Conociendo Su mejor versión En una oportunidad Un hombre llamado Arturo Berri En la historia Que lo contamos Real Por allá En los años De 1930 En la misma parte De los Estados Unidos Se creó Una especie De leyenda Sobre un hombre Llamado Arturo Berri Este hombre Era famoso Porque se decía Que le robaba A los ricos Para darle A los pobres Era tanta La fama De este hombre Arturo Berri Que cuando Las damas Llegaban A una fiesta De sociedad Se preguntaban Entre sí A ti te has robado Arturo Berri Si alguna De estas mujeres Decía que no Se podía poner En duda Que esa mujer Pertenecía A la alta sociedad Porque no había una Familia Que no había sido Robada Por este hombre Como le ocurre A la gente Que hace este tipo De cosas ¿Qué pasó? Fale preso Cuenta la historia Que pasó Más de 35 años 35 años Pagando Sus delitos Este hombre Sale de la cárcel Se va A un pueblo Ya como de 75 años Algo así Ya pensando Ya en los últimos Años de su vida Y por una De esas calles De ese pueblo A donde se fue A vivir Después de salir De la cárcel Se encontró Con una joven Que era periodista Que por casualidad Estaba documentando Y escribiendo Sobre la historia De Arturo Para sorpresa De este hombre De este hombre 35 años después Ya se veía Mucho más viejo Cambiado Pensaba que nadie Lo iba a reconocer A esta jovencita Como había visto Tanto de él No le costó Reconocerlo A pesar de tener 25 años más De como ella Lo conoció A través de las fotos De ese hombre Y aquella joven Brincó Abordó a Arturo Ver Y le dijo Señor Arturo Disculpe Quiero que se sorprendió Como saben Quién soy yo Bajó la cabeza Y le dijo Señor disculpe Pero yo quiero Hacerle a usted Una pregunta Ella le dijo Ah pero ¿Quién eres tú? Ella le explicó De inmediato En qué estaba Y él aceptó Y le dijo Si dime ¿En qué te puedo ayudar? Y el señor Arturo ¿Cuál fue la persona O la familia La que usted robó más? Esa es la pregunta Que tenía la reportera La televisión Y la respuesta De este señor Lo llevó A bajar la mirada A pensar Le regresó la mirada Y mirándola fijamente Y con mucha seguridad Le dijo Hija La persona A la que yo más robé Fue a mí mismo A la persona Que yo más robé Fue a mí mismo Si yo robé A furajas A perencemos A meganos Pero En 35 años Yo concluí Que la persona A la que yo más robé A la que yo más afecté Fue a mí mismo Y la muchacha dice ¿Pero por qué? Porque yo competí Ahí encerrado De que yo Con mi habilidad Con mi talento Con mi capacidad Yo hubiese podido Ser tal vez El mejor maestro Hubiese podido ser El mejor empresario Hubiese podido ser Lo que yo hubiese decidido Hacer ya con mi talento Pero yo tomé La peor decisión La reflexión es ¿Qué significa Robarse a seguir? Ahí tenemos que Entrar una reflexión ¿Qué significa robarse? Porque mire Como somos nosotros Nosotros cuestionamos Al que roba socialmente Una persona que hurta O que atraca Que no es condenada Socialmente o no No es condenada Y hasta hay penalizaciones Por esos actos Y esos delitos Pero yo pregunto ¿Qué penalizaciones Están intipuladas Para las personas Que se autorroban Desde el punto Desde el punto de vista Emocional ¿Y qué es robarse A sí mismo? Pensemos en eso ¿Qué es robarse A sí mismo? Es subestimarse Es no darse credito Es ser ser fiel Es ser jodido Condenado En la infidelidad Dentro de la estructura social Vinculado A las relaciones Está muy bien Pero ¿Cuánta gente Señala la infidelidad Que lo establecemos Hacia nosotros mismos? ¿Cuándo no somos infieles? ¿Cuándo nos robamos? ¿Cuándo nos subestimamos? ¿Cuándo nos menospreciamos? Esa es una buena pregunta Esa es una buena pregunta Que yo me la he hecho Pero es que es bueno Que tú te la hagas Es bueno Que yo me la vuelva a hacer Porque en esa subestimación Peregrina ¿Qué se pierde? La confianza Y la posibilidad De que De desarrollar Mi talento Mi habilidad Eso En lo que yo puedo ser No bueno El mejor Excelente Sin exagerar Usted puede llegar En su área Hasta donde usted Quiera imaginarlo Usted puede convertirse En uno de los herentes Más impactantes Y más importantes De la vida latina ¿Quién dice que no? Usted puede convertirse En cualquier cosa Que usted aspira Y sueñe Repito Siempre y cuando Esté vinculado aquí Y cuando yo le digo Siempre y cuando Esté vinculado A su talento ¿A qué le estoy pidiendo Que En qué le estoy pidiendo Que Que pensemos En el concepto ¿De qué? Enfoque Cuando yo me concentro En lo que yo sé Que puedo hacer mejor Yo estoy ¿Qué? En el concepto Y el enfoque Es dirección ¿Y la dirección ¿Qué me lo da? El propósito ¿Y el propósito ¿Qué más me da? La luz ¿Y el propósito ¿Qué más me da? Direccionalidad ¿Y el propósito ¿Qué más me da? Energía ¿Y el propósito ¿Qué más me da? Perseverancia Y comienzan Y comienzan todo ¿Para qué? A mejorar La confianza Y así lo digo Con los equipos profesionales Con los que trabajo Le digo a los futbolistas Béisbolistas Muchachos Su confianza Es su petróleo Diga conmigo Mi confianza Mi confianza Es mi petróleo ¿Qué es petróleo? Riqueza Riqueza Petróleo es riqueza Bueno, usted tiene un yacimiento De petróleo En su espíritu Vinculado a qué? A esta tierra Solo que hace falta Identificar Tener conciencia de él Y después hay que Muy sencillo Trabajar Es cuando hay un gran Valores de Trabajo Disciplina Perseverancia Constancia Esfuerzo Yo recuerdo Que una oportunidad Tuve la oportunidad De trabajar Con un futbolista Que llegó A El Turullano Fútbol Club Que es uno de los equipos En los que yo he trabajado Del Fundo Profesional Y aquel jugador llegó Con un perfil Muy complicado Ningún equipo Lo había querido Construir Estaba Desenviado Y como el equipo De Turullano Fútbol Club Pero los que conocen De fútbol Saben que es un equipo Que maneja un presupuesto Muy bajo Pero los entrenadores Que en ese momento Estaban Leonardo González Y Pedro Vera Siempre yo les he dicho Que son unos magos Para tomar A un jugador Que nadie ve Y convertirlo En un jugador visible Porque para ser entrenador Hay que tener visión Y ver lo que nadie ve Yo veo en ti Y digo No, tú vas a ser un fenómeno Y nadie ve Qué fenómeno No, tú lo vas a hacer ¿Por qué? Porque yo sé Lo que estoy en el equipo Y aquel muchacho Llegó Y era Era el quinto Delantero del equipo ¿Cuándo ir a jugar Un quinto delantero? Nunca Nunca Por circunstancias El equipo Todos se lesionaron Algo le pasó a todos ¿Qué tuvieron que hacer El entrenador? Acudir a él ¡Eh! Estás allá Encontido Ahora Se mantuvo El entrenador Y ellos Apostaron a él Pero En su magnificación Era el quinto delantero Por supuesto Que los entrenadores Me pidieron Identificamos de inmediato Que su confianza Estaba por el piso ¿Qué es una confianza Por el piso?